Soy Diana Frete y estamos en el Camping Municipal en Colonia Carlos Pellegrini, sede de la Feria de las Aves y Vida Silvestre, su edición número 11. Estamos recibiendo también muy contentos al Club de Naturaleza, que viene a visitarnos, algunos vienen a conocer Pellegrini, a ser parte de este evento de difusión, de la conservación. Por eso, tener la visita de jóvenes no solamente hace que se renueve el público, sino que poder mostrarles y acercarles ejemplos de desarrollo local, posibilidades tan cercanas para poder replicarlas y que a su vez puedan sentirse identificados. Dentro de un Iberá tan grande, pero que nos une y que somos pueblos que necesitamos traccionar juntos para potenciarnos turísticamente.